El juego, pero qué linda forma de ganar así también, ¿no? Sí, la verdad que si hubiera elegido ganar después de varios empates, sabiendo que hubiera ganado, hubiera elegido ahí. Pero bueno, la verdad que tantas facetas tuvo el partido de hoy que, bueno, pegan dos golpes knockout. Creo que en deflacción, o inmerecidamente dos. Y después el equipo no pierde la línea, que es lo importante. Sigue creyendo en lo que trabajamos y en lo que me importa a mí como entrenador. Transferir y lo que hablamos en la estrategia, creer para ver. Ustedes por ahí tienen que ver para creer, porque está bien. Nosotros tenemos que creer primero. Y bueno, no nos salimos de nuestro trabajo, de lo que trabajamos. El equipo fue, fue. Contra un muy buen equipo que deja siempre dos, tres jugadores colgados muy rápido. Esto se hace muy difícil atacar sabiendo que en cualquier momento se van a salir, que pueden lastimar. Así que bueno, feliz por la actitud del equipo, por la forma que lo jugó, porque no lo desacomodamos nunca, porque no hubo un resto individual como una cosa que no está trabajada, nada. Así que feliz, sobre todo por los muchachos que son los que vienen y se rompen el lomo y necesitaban regalarle a la gente un triunfo así, de esta manera. ¿Esto es lo que más tranquilo te deja? Digo, por cómo lo buscó el equipo, por cómo lo jugó el equipo el partido. Sí, sí, a mí me dejaron. Pues ustedes, he quedado, o sea, generalmente me he quedado con bronca porque hemos jugado mejor que el rival y no hemos podido ganar. Hoy me hubiera pasado lo mismo. Pero bueno, por suerte vino el tercero, creo que merecidamente. Y después el equipo lo defendió bien, con muchos oficios. Como lo hace siempre. Así que bueno, este es el camino, como digo siempre. No podemos perder, empatar, ganar, es larga la carrera. Es de resistencia, no es de velocidad. Así que vamos por el buen camino, muchachos. San Miguel se planta y suma, se planta y suma. Y ningún equipo nos ha llevado por delante. Y bueno, ese es el primer objetivo yo como entrenador de San Miguel. Gustavo, con el 1-2, yo hubiera estado conforme para ir al vestuario. Y el 2-2, ni te cuento. ¿Qué tan importante fue empezar de cero este segundo tiempo? Sí, totalmente. Fue arrancar, dar vuelta a la página, vamos 0-0. Con un sistema diferente. Porque los equipos se acomodan un 4-4-2. Y había que controlar mejor. Porque bueno, no, porque Cardoso no le podemos privar tanto desde que pase. Porque nos ayuda bastante. Entonces había que acomodar al gringo. Para que todo, que pueda hacer un relevo ahí. Matías también. Ha hecho un despliegue tremendo el equipo. Ha sido muy inteligente para jugar. Ha sido muy intenso. Ha tomado mejores decisiones. La verdad que estoy muy feliz, más que todo por la gente. Pero más que todo por un grupo de jugadores que reunión, 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 no bajar los brazos. Seguir trabajando, seguir creyendo. Esta escuela ya va a salir. Y bueno, va saliendo. O sea, el tema es este. De creer para ver. Estoy muy contento con esta frase que les dije ayer. Y bueno, hoy por suerte se hicieron.